Música Bueno muchachos, vamos a empezar entonces la clase La clase pasada habíamos visto meteorización Como la introducción a las rocas sedimentarias Y estábamos diciendo que era muy importante ver los procesos de meteorización Porque eran los encargados de, de alguna manera Generar la materia prima para las rocas sedimentarias Es decir, los sedimentos Habíamos visto que hay dos tipos de meteorización La meteorización mecánica y la meteorización química Por un lado la meteorización mecánica Afectaba a la roca Desde el punto de vista físico ¿Por qué? Porque la podía disgregar La podría volver pedacitos cada vez más pequeños La meteorización química lo que hacía era Atacar la roca Desde el punto de vista químico Por lo que Al final de la meteorización Del proceso de meteorización Se tenían cambios químicos En la coposición de la roca Eso era lo que habíamos dicho Específicamente Una cosa que Me gustaría aclarar de ese tema Es que la meteorización mecánica Y la meteorización química No se dan Por aparte Normalmente siempre actúan Al mismo tiempo ¿Sí? La cuestión es que Como veíamos al final Muy rápido Que vimos En el planeta Del punto de vista general Sin tener en cuenta la altura Podemos ver distribuciones De temperatura y de humedad A mayor humedad Habrá más Posibilidad O se le dará Más Importancia A la meteorización química Que a la meteorización mecánica Entonces en ambientes como Bueno Como Ecuatoriales ¿Sí? Ambientes tropicales Vamos a tener más El proceso de meteorización Más importante Va a ser el químico Pero eso no quiere decir Que el mecánico no ocurra ¿Sí? Y en lugares donde Nosotros no tengamos humedad Como en los desiertos cálidos O En las partes De glaciares Como Bueno En los polos Específicamente Toda esa humedad Está atrapada En el hielo Por lo tanto Pues tampoco está disponible Para los procesos De meteorización química En esos dos casos La meteorización mecánica Es mucho más importante Pero Cuando tengamos Disponibilidad de humedad La meteorización química Este Va a ser Va a ser más fuerte Entonces Bueno Eso El tema de ayer Respondía A De dónde vienen Los sedimentos ¿Sí? Y veíamos que Pues Simplemente vienen De otras rocas Tiene que haber Un material anterior De donde yo pueda extraer O partículas O pueda extraer Material ¿Sí? O pueda extraer iones ¿Por qué? Porque Esos dos Van a ser las Materias principales Para desarrollar Estas rocas sedimentarias Vean por ejemplo Ahí que Cuando se habla De sedimento Se hace referencia A material sólido Que se deposita A partir de un fluido Y en este caso Hay que hablar De fluido No solamente El agua Es un fluido ¿No? Sino que El viento También se puede ver Como un fluido El hielo Es un fluido Como verán En ambientes glaciales El hielo También se mueve También fluye A pesar de que Podamos verlo Sólido A primera vista Entonces Teníamos unas partes Habíamos hablado Que teníamos unos sectores De la tierra Donde hay erosión A cambio de color Que esto no se ve Donde hay erosión ¿Cierto? Donde hay desgaste De la roca Habíamos dicho Que eso era la erosión El desgaste De la roca Por aquí Ustedes pueden ver Unas rocas caídas Esos son procesos Gravitacionales Eso los veremos después Hay una clase De procesos gravitacionales Que también ayudan A que A que El material Bueno pues Se retire De esa roca Que yo estoy erosionando ¿Sí? Luego de eso Viene un proceso De transporte Ese transporte Lo puede hacer Bien sea El viento Como en los desiertos Por ejemplo Donde La gente que transporta En esos ambientes Es el viento Y genera estas Ondulitas por acá ¿Cierto? Muy importante Entender eso Porque yo voy a encontrar Estos rasgos Que se ven aquí encima Yo los voy a encontrar En la roca Y si yo sé En dónde se forman Qué características Debe tener el ambiente Para poder desarrollar Esas estructuras En la roca Pues puedo interpretar Un ambiente Para esa roca Este Pero el transporte También lo puede Lo podemos dar A partir de agua ¿No? También se puede dar A partir de De flujos de agua Dentro del sedimento Se va A generar Cierta estructura Que me va a dar A mí Indicios De que El agente transportador Es el agua El agua Puede transportar Ya sea Por ríos Y pues también Conocemos que los ríos Pueden variar mucho En tamaño Entonces Grandes ríos O riachuelos O unas corrientes De agua Muy pequeñas Muy delgadas Todo eso va a quedar Registrado en la roca Y por eso Es importante Entender Este tipo de procesos Para que Al tenerlos En la roca Poder ver Los resultados De esos procesos Pues nosotros Tengamos herramientas Para poder Interpretar Lo que estamos Viendo en la roca Entonces tenemos Procesos de transporte Y por último Sedimentación Aquí nos muestran Por ejemplo Dos lugares Donde se puede Depositar ese material Se puede depositar En el fondo marino Por ejemplo aquí O incluso Podemos hablar de Lugares de depositación Como Las costas En las playas También Se puede depositar El material Aquí bueno También Esto Aquí también está Evidenciando Que Hay condiciones De depositación Porque si no No estaría ahí Esa arena Entonces Porque aquí Se cumplen unas condiciones Tales Que El material Puede quedarse Aquí Quieto Aquí Almacenado De alguna manera Entonces pues claro Eso también es depositación Encontramos depositación En otros Ambientes sedimentarios Como un ambiente Lagunar ¿Cierto? Con sus características Propias En la roca Que yo voy a poder ver Y me voy a dar Una idea De que el ambiente De depositación De esos sedimentos Es un ambiente Lagunar Como el que vemos aquí O en los pantanos ¿Qué rasgo Creen ustedes Que podría haber Yo en la roca Que me indicara Que el ambiente De depositación Ha sido un pantano? ¿Qué creen ustedes? Sí Sino que también requiere Unas condiciones De presión Y temperatura ¿Sí? Entonces No No siempre Que se conserve Materia orgánica Dentro de una roca Es carbón Tendrá que ocurrir Un proceso adicional Es como decir Por ejemplo Que Bueno Que Toda Toda la materia Orgánica También se puede volver No sé Compresión Se puede volver Diamante O algo así Es una generalización Que no No se cumple Es decir No todos los lugares Donde yo tenga Materia orgánica Almacenada Y la entierre Eso se va a volver Carbón Sí Va a necesitar Después Que haya Altas presiones Y altas temperaturas Pero sí Materia orgánica Y esa materia orgánica ¿Cómo la voy a ver Yo en la roca? ¿Qué características Creen ustedes Que puedo ver Yo en la roca Que no sean fósiles Porque la materia orgánica No necesariamente Pues genera fósiles O si no Pues estaríamos Plagados de fósiles En todos lados La roca Normalmente me muestra Su contenido Con su color Sí Entonces Tendremos rocas Normalmente son negras Oscuras Esa característica De la roca El color Me puede decir a mí Sí Tengo Un enriquecimiento En materia orgánica O no Es por eso Que el carbón Es negro Algunas rocas Como Algunas arcillas Algunas arcillolitas Son negras También Por esa Pues es por eso ¿No? Por el contenido De materia orgánica Entonces No necesariamente Tienen que ser fósiles Sino que la materia orgánica De alguna manera Deja su firma En la roca Con el color De ella El olor El olor También Sí Normalmente Si uno se va Por ejemplo Para Para el valle Del magdalena Habrán algunos afloramientos De rocas De grano fino Rocas oscuras Que si ustedes Las huelen Huelen a hidrocarburo ¿Sí? Huelen a A materia orgánica Entonces Todas esas cosas Es decir La roca No solo se ve Sino que se debe sentir Se debe oler ¿Sí? Todas Todas esas Todas esas cosas Hacen parte de la observación Cuando vayamos a campo Eso es lo que Podemos hacer ¿No? Ir a picar la roca Cuando la estemos picando Podemos hacer conclusiones De si la roca Es dura Si la roca es blanda ¿Sí? Y eso nos va a decir Si ha sufrido Procesos En la diagénesis En la litificación ¿Qué procesos ha sufrido? ¿Qué procesos no ha sufrido? Para ver la roca Nos ayudamos Pues de una lupa Normalmente De 10 Aumentos hacia arriba Este Pero todo eso Con el ánimo De observar la roca ¿Sí? Entonces también La podemos oler Podemos En muchos casos Probar la roca Por ejemplo En la sal ¿Sí? La alita Pues una de las Una de las De las características Que tiene Y de las De la que yo puedo echar mano Para clasificar La alita Pues es su sabor ¿No? Entonces tengo que Probarla Pero no solamente Se prueba una roca Para conocer su sabor Sino también Para conocer Su porosidad ¿Sí? Entonces normalmente Cuando nosotros Estamos Este En un Aploramiento Donde tenemos Rocas de tamaño De grano fino Para saber Si es una Arcilla Por ejemplo O si es un limo Ahorita miraremos Esos términos Normalmente Lo que hace uno Es poner la lengua Sobre la roca Y Cuando uno pone La lengua Digamos que A ver Vemos que la roca Es de este color Entonces tenemos Por acá la roca Y ponemos La lengua Ahí Sobre la roca La ponemos ahí ¿Para qué? Porque Ella Va De alguna manera Como A Atraer La lengua ¿Sí? Como a Succionar La lengua Ahí se va Eso se siente Y pues eso Da algunas Pistas Acerca de su Porosidad ¿Sí? Si la roca No Si uno no siente Esa atracción Acá Es porque la roca Bueno Puede estar muy Muy cementada Es decir La porosidad Es muy pequeña Está muy tapada ¿Sí? Nosotros ya hemos visto Que Que la porosidad Hace referencia A espacios vacíos Dentro de los granos ¿Sí? O entre los granos Entre grano y grano Que dan espacios vacíos Esa es la porosidad Pero esa porosidad Puede estar tapada Como veremos más adelante Por otras partículas O por un material Que se denomina Cemento Si la roca Está cementada No va a ocurrir Lo que les estoy diciendo Lo que les estoy diciendo Aquí con la lengua Si la roca No está bien cementada Esto puede ocurrir ¿Sí? Entonces Las rocas sedimentarias Son muy importantes Porque son de los tipos De roca Que más información Nos pueden dar De las condiciones De superficie ¿Sí? Veíamos por ejemplo Que las rocas ignias Pues nos están dando Unas características Bastante generales De lo que sería El ambiente Geológico O el ambiente tectónico Del área ¿Cierto? Si encontramos Determinado Tipo O determinada composición De roca Podemos hacer Conjeturas Para saber Más o menos En qué lugar De una placa tectónica Yo estoy parado ¿Sí? Si tenemos entonces Por ejemplo Un basalto En algún lugar Pues ya podremos saber Que No sé Estamos Hablando O ese basalto Está relacionado O puede estar relacionado Con cortes oceánicas O ese basalto Puede estar relacionado Con puntos calientes Con hot spots Si encontramos Sandecitas Granitos Pues ya estaremos Tendremos que relacionar Eso con Ambientes convergentes Con Con Bordes destructivos Con Con subducción ¿No? Con zonas de subducción Sin embargo ¿Cómo puedo yo Determinar La humedad La temperatura De un lugar Geográfico Con rocas ígneas? Pues eso no se puede hacer Eso Esas características Yo las puedo Determinar A partir De los rasgos Que yo pueda observar En las rocas sedimentarias Uno de esos rasgos Pues claramente Son los fósiles Entonces Por ejemplo Específicamente Las plantas Pues las plantas Tienen unas características Que Me ayudan A mí A determinar En qué condiciones Ambientales Estaba ese lugar Pues porque las plantas Van a exhibir Ciertos rasgos Y de esos Habrán más Los botánicos Que yo Donde a partir De las características Que yo pueda definir De esos fósiles De las plantas Pues A partir de eso Yo pueda tener una idea De la humedad De la altura Del lugar En determinado Tiempo geológico ¿Verdad? Los animales Pues en este caso No creo que Con un animal Específicamente Se pueda decir Algo sobre Sobre clima Esperaría Relacionar más El clima Con plantas Pero pues Claramente Es claro Que La importancia De las rocas sedimentarias Para La conservación De fósiles Este De animales ¿No? Ahí tenemos Dinosaurios Tenemos Réptiles marinos Mamíferos Aves Etcétera Etcétera Y aquí abajo Pues podemos ver También ya lo que Les hablaba Los rasgos Las estructuras Sedimentarias También se pueden Pues quedan Ahí congeladas De alguna manera En la roca Y son evidencia Del proceso Que estuvo Acumulando Ese sedimento Por Bueno Por miles De años Por millones De años ¿Sí? También tiene Una importancia Económica Este Conocemos Pues la importancia Económica Del carbón No Solamente Del carbón Por sí mismo Sino también De los De alguna manera Lo que se deriva De ese carbón ¿No? Este La industria Metalúrgica Por ejemplo Depende mucho Del carbón Tenemos Cosas allí Como utensilios Del diario Vivir Pues tal vez En este momento No Aunque claro La cerámica Necesita De arcilla Por ejemplo Que es lo que vemos En esta imagen Arriba a la derecha Arcilla Que sirve para Bueno Los platos Todo tipo de cosas Para el cemento Portland También Requerimos arcilla Que es una roca sedimentaria El carbón Es una roca sedimentaria La sal Es una roca sedimentaria Pues continuamente Yo creo que no podemos La gran mayoría De las personas No podríamos comer Sin sal ¿No? Entonces Es algo que parece sencillo Pero Incluso En la antigüedad Habían economías Pues basadas En sal ¿No? Incluso aquí en Colombia Y pues obviamente No podemos dejar atrás La importancia De las rocas sedimentarias Como almacenes Y también como generadores De hidrocarburos Ahí podemos ver A grandes rasgos Cómo sería el proceso De perforación De rocas sedimentarias Hasta llegar A una roca Que tenga almacenado Hidrocarburo Como se ve allí Las perforaciones Pueden ser de kilómetros ¿No? Tal vez no decenas De kilómetros Tal vez no lleguemos A esas profundidades Pero sí podríamos hablar De Cinco Siete kilómetros Ocho kilómetros Tal vez hasta Seis kilómetros El pozo más profundo Que se ha hecho Tiene Si no estoy mal Doce kilómetros Y de ahí para allá Pues ya se experimentaban Muchos problemas Técnicos Por lo que ya no se podía Perforar más profundo Claro Ustedes pueden ver ahí Que con lo que acabo de decir Hay una limitación En cuanto A que los recursos Que nosotros podemos Extraer de la roca Tienen que estar A cierta profundidad ¿Sí? Es decir No podemos aprovechar Cualquier recurso En la roca Sino solo el recurso Que esté más Que esté técnicamente Bueno Que se pueda Técnicamente extraer ¿Sí? Es decir Que si tenemos No sé Si pudiera existir Yo no conozco El tema mucho Pero si tuvimos Petróleo más profundo De 10 kilómetros Pues allá se queda ¿Sí? Porque sería Muy difícil Extraerlo actualmente Entonces bueno Ya nosotros Habíamos Ya 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 Intentamos responder De dónde venían Esos sedimentos De dónde venía El material principal Para la generación De rocas sedimentarias Pero A esos sedimentos Debe ocurrirles algo ¿Cierto? Tienen que pasar Por un proceso De transformación Esos procesos De transformación Del sedimento Se denominan Diagénesis Y litificación Y como ven ahí La diagénesis Son todos los cambios Físicos Y químicos Que tienen lugar En el área De depositación Es decir En la cuenca sedimentaria Después del enterramiento Esto es importante Y que hacen Que los sedimentos Sean transformados En una roca sedimentaria Luego de que yo Tengo sedimentos Asumamos que A ver Podemos poner algo Más oscuro Yo tengo una Cuenca sedimentaria Por acá Este Entonces pues claro Por aquí van a venir Va a venir material De por aquí Va a venir material Y se va a empezar A acumular Esta es la primera Capa La diagénesis Será todos los procesos Físicos Y químicos Que le ocurra A esta roca Que acabo de depositar ¿Cierto? Cuando sea cubierta Por otra Por otra Es decir Que yo garantice Que esto se va a volver roca ¿Sí? Porque ya está cubierto Y aquí empieza pues A cubrirse más Y más Y más Y más Entonces yo ya voy a garantizar De alguna manera Que este material Que deposite al principio Se vuelve roca Todo lo que le ocurra Desde el punto de vista Físico Y químico Es decir Cambios físicos Y químicos Todo eso se va a denominar Diagénesis ¿Sí? ¿Qué procesos Van a ser esos? Bueno Va a ser la compactación La cementación Recristalización Reemplazamiento Disolución Autigénesis Dentro de esos procesos Diagenéticos También se encuentra El proceso de litificación Pero específicamente La litificación Se refiere O se refiere Directamente Al proceso De compactación Y cementación Es decir Está directamente Relacionado A generar La roca Más Mientras que Estos Que encuentro aquí No Están directamente Relacionados O sea Indirectamente Pues claro Cambian la roca Pero Digamos que No son pasos Necesarios Para que la roca Se genere ¿Sí? No son necesarios Pero Estos dos Iniciales Sí son necesarios Una roca Por ejemplo Puede no experimentar Recristalización Y Aún así Si experimenta Compactación Y cementación Puede volverse Una roca Puede una roca No experimentar Disolución O su material No puede Experimentar Puede no experimentar Disolución Pero Eso no indica Que por falta De ello No vaya a volverse Una roca Entonces Estos dos Procesos La compactación Y la cementación Son necesarios Para que Se vuelva Ese material Una roca No necesariamente O no es estricto Que todas las rocas Sufran este proceso De cementación Sino que Con solo compactación Un material Se puede volver roca ¿Sí? Entonces Es Con la compactación Es una condición Suficiente ¿Sí? La cementación No es Una No es necesario Que exista ¿Sí? Puede no existir Cementación Y aún así Como existe Compactación Podemos tener Rocas sedimentarias Pero Vuelvo a A decirlo Son estos dos Procesos Los que son Obligatorios O Alguno de ellos Dos Pero normalmente Es este O sea Si hay cementación Es porque hubo Compactación Pero no puede haber Cementación Sin compactación ¿Las rocas Cementarias Siguen sufriendo Fragmentación Mecánica Y química? Claro que sí Por ejemplo Cuando yo Tengo rocas Segmentarias Ya formadas Y estoy En un ambiente Compresivo Tectónico Esto se va a fallar ¿Sí? Una falla Una falla Geológica Entre comillas Pues es una Fragmentación De la roca Que es posterior A su generación Entonces las rocas Puedo formarlas Solo con compactación O pueden tener ambos Compactación Y cementación ¿Listo? Entonces ¿Qué es la compactación? Pues El nombre ya nos indica De qué se trata Tengo por ejemplo Por aquí Específicamente Esta roca Está depositada ¿Cierto? Y Pues tiene un material Encima Que hasta ahora Es una capita Pero Con un fenómeno Que se denomina Subsidencia Que es cuando El área La región Como tal O la cuenca Como tal Se empieza Como a profundizar Como a mover Hacia abajo ¿Cierto? Generando más espacio Por aquí arriba Para que yo Deposite más Sedimento Pues entonces Esta unidad Va a empezar Va a empezar a experimentar Eso Compactación Es decir Estos Estos espacios Entre grano Y grano Van a empezar A cerrarse Y se van a cerrar Por el peso De las siguientes capas Que yo tengo Por encima De estas dos capas Como yo estoy Aumentando el peso Porque yo estoy Cada vez depositando Más y más material Sobre Esta unidad Entonces A lo que va a tender Esa unidad Es a que sus granos Se vayan cada vez más Acercando cada vez más Y cerrando Ese espacio Por aquí vacío Entre comillas Porque puede estar Lleno de agua Es más Está lleno de agua Normalmente O de algún fluido Por ejemplo Como 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 el aire Puede estar llenas De aire O de agua Y Con la compactación Yo voy Cada vez Eliminando Ese espacio Libre Por aquí Si Acercando cada vez Más Los granos De la roca A eso se refiere Específicamente La compactación Habíamos hablado También de Un término Denominado Gradiente Geotérmico Y ese gradiente Es Una Un incremento De la Un incremento De la temperatura Con la profundidad ¿No? Pues claro Si aquí estamos Nosotros Este Si estamos Enterrando Una roca ¿Cierto? La estamos Cada vez llevando Más a profundidad Pues No es raro Que empecemos A aumentar La temperatura Pero Como tenemos Más material Cada vez Más material En la parte Superior De la roca Pues que vamos A aumentar También La presión ¿Si? Reducción Del volumen De la roca Pues claro Si estamos Cerrando por aquí Poros La roca Se va a hacer Cada vez Más compacta Cada vez Entre Pues no entre Comillas Pero puede ser Cada vez Más densa Y se va Endureciendo De alguna manera Con esa reducción Del espacio Poral Obviamente Si aquí Tenemos agua Tenemos aire Cuando estamos Compactando Empezamos A Si es agua A deshidratar Esa roca El agua Tiene que desplazarse Hacia arriba O hacia los lados ¿Si? A buscar lugares De menor presión Y también Existe una deformación Por toda esa presión Y la temperatura Existe una deformación Y reorientación De los granos Profe Una preguntita Dígame Podría pasar Que Empiece a sedimentar Pues una capa Y sobre ella Se Bueno Digamos que ya Empezó a sedimentar La otra Pero es una capa De arcilla Y puede pasar Que ya el agua Digamos No pueda Pasar Sobre la La siguiente capa Y se quede estancada En la primera capa Que se empezó a sedimentar O digamos Es como un proceso Es como un proceso Que se va formando La arcilla Y a poquitos O no O no puede pasar Bueno Si claro Eso dependerá Del ambiente Que estemos considerando La La tasa De depositación Si De De Si de depositación De esta roca A qué Velocidad Estoy yo trayendo Material Para depositar Eso va a depender Del ambiente sedimentario Si Puedo traer Muchísimo material Por ejemplo Material Que podría Transportar El río Amazonas Si Es muchísima Carga sedimentaria Que está llegando Al final De A la desembocadura De ese río Y Está Depositándose Rápidamente Si Entonces Gran cantidad De material Que yo estoy Que yo estoy Almacenando Que estoy depositando Cada hora Sin embargo En ambientes Por ejemplo Como Las lagunas Esa depositación Es extremadamente Lenta Si Porque lo único Que va a llegar Allí a depositarse Este O los Depósitos Característicos De esos ambientes Son De grano fino Y Esos Grano fino Me refiero A arcilla Las arcillas Son unos minerales Que tienen Una Forma Más o menos Como laminitas Como filosilicatos Como laminitas Como hojitas Pequeñas Entonces Cuando están En la Cuando están Dentro de la Columna de agua Esa Caída Hacia el Fondo Es muy lenta Es muy Muy lenta Y va a requerir Para que eso se deposite Que el ambiente Que el fluido Que está Que lo tiene allí Transportándolo Si Pues que ese fluido Sea Muy tranquilo De lo contrario Pues la arcilla No se va a depositar Entonces La depositación De arcillas Es Es muy lenta O por ejemplo En Los ambientes Marinos Profundos Pues también Esa depositación Es extremadamente Lenta Y por allí Llega También El concepto De Una Paraconformidad Que habíamos hablado Que es una No depositación Y esa No depositación Pues se da Justamente Porque las condiciones O no habían Las condiciones De energía O no había El suficiente Material Para que en algún Lugar algo Se deposite Entonces pues En un En un rango De tiempo En un lugar Específico No hay Un registro De Pues de ese Rango de tiempo Como roca Porque no Se dieron las Condiciones De depositación Entonces Claro Esa Tasa De depositación Dependerá Del ambiente Sedimentario Pero normalmente Primero se deposita Una capa El ambiente Las condiciones Tienen que cambiar De energía Por lo menos Deben cambiar Las condiciones De energía Del fluido Que está Trayendo el material Para que después Traiga material De otro tamaño Y se pueda Depositar ese material En ese lugar Geográfico Sobre el material De otro tamaño Por ejemplo Asumamos algo Muy Muy fácil Tenemos aquí Una cuenca Salimentaria Que está siendo Alimentada Por un río ¿Listo? Estamos en la Temporada de lluvias Entonces Entonces ese río Está trayendo Este material Este material Olvidémonos No nos importa Que son las Dos capas Inferiores Sino este material Entonces el río Pues está en temporada De lluvias Está El agua Viene Pues con mucha Energía El caudal Es muy alto Entonces la velocidad Del río Puede transportar Piedras Grandísimas Piedras Piedras muy grandes Como el tamaño De nuestras manos Por ejemplo Y Cuando llega a este punto Ya el agua Pierde Esa energía Que trae Y no puede transportar Ese material Por lo tanto Ahí se deposita Pero sigue siendo Pues muy energética Esa agua Tiene mucha energía Posteriormente Bueno De los seis meses Entonces Llega la temporada Seca Ya casi no hay Lluvias Entonces ese mismo río Pues ya no puede Transportar Ya no tiene La misma energía Por lo tanto Las rocas Más grandes Pues ya las dejó Depositadas en otro lado Y cuando llega aquí Ya no tiene O sea Ya no tiene En este punto geográfico Ya no tiene la energía Suficiente Como para atraer Esas rocas Así de grandes Sin embargo El agua Sigue corriendo Por este lugar Geográfico Con una menor energía Y hasta aquí Ahora llegan Partículas más pequeñas Como Una lenteja De grandes ¿Sí? Entonces cuando el río Ya llega a este punto Ya no puede transportar Pierde la energía Suficiente Como para ya No puede transportar Esas Esas piedritas Tamaño lenteja Y entonces Nos las deposita aquí ¿Sí? Entonces ya tenemos Dos capas Una De unas Piedras Grandes Del tamaño De nuestras manos Y otra capa Del tamaño De lentejitas ¿Sí? Si el río Sigue perdiendo energía Es decir Hace ya muchos días Que no llueve Entonces Entonces Ese flujo Del río Cada vez va siendo Más Menor El caudal Va siendo menor 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 Entonces pues ya Lo que en algún momento Va a llegar a este sitio Solo un pequeño riachuelo Una quebradita Una Un hilito de agua Que apenas Si va a poder Traer Este Material Del tamaño De la sal ¿Sí? Entonces en este punto Ya el agua Pierde la energía Suficiente Como para tener Que depositar Esa roca Tamaño Sal Y entonces La deposita acá Vamos a ver entonces Que en la parte baja Teníamos rocas Grandes Del tamaño De nuestras manos Luego Depositamos Lentejitas Por acá Y por último Depositamos Partículas Del tamaño Del tamaño De la sal Esto se llama Grano De crecimiento ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta Y yo puedo analizar Cómo cambia el tamaño De las De los Clastos En la roca Pues puedo hacer Unas Puedo concluir Acerca De cómo Vario la energía Del fluido Que traía los sedimentos A esta cuenca sedimentaria ¿Sí? Entonces claro Puedo tener aquí Una Unidad Que es De grano fino Como una arcilla En términos de roca Una arcillolita Y tener una roca Que puede conservar agua En la parte baja Este Hay una clase Sobre Sobre hidrogeología Donde van a ver esto Con más detalle Y pues vamos Ya van a hablar De lo que serían Este Acuíferos ¿No? Que pues Tienen estas características Específicas Y además de otras Además de otras Por ejemplo Esta roca Necesitará Algunos lugares De recarga Pero pues Eso pues No es tema De esta clase Pero más o menos Por ahí Va Eso lo van a ver Con Daniel ¿Sí? Entonces sí Claro Es posible Tener ese tipo De depositación El siguiente proceso Que puede sufrir La roca O el sedimento Más propiamente dicho Porque decimos Que pues esto No es necesario Para que se forme roca Es la cementación Es la cementación Ya habíamos hablado Que con la Con la Metrización química Ese proceso Era muy importante Específicamente El proceso Si se acuerdan De la formulita De la metrización Del feldespato ¿Cierto? Que al final Nos daba Como productos Unos Específicamente El que nos importaba En este caso Era el Sílice Y esa sílice Venía disuelto En el agua ¿Sí? Entonces Está viajando Por el agua Esa cementación Se da Cuando Por la roca Está fluyendo Un Pues puede ser agua No En general es agua Y esa Y esa agua Está enriquecida En algún Elemento O en algunos iones Llega hasta el punto De Se sobresatura Tiene que precipitar Ese material Ese contenido En algún lado De ser sílice Lo va a precipitar ¿Dónde? Pues en los lugares Donde sea posible Es decir En los espacios Donde no hay Material Sedimentario Donde no hay Clastos ¿Sí? Lo va a depositar En esos espacios Vacíos Y Este Eso es lo que Se va a considerar Cemento El cemento No simplemente Sílice Sino que también Podemos tener Cemento Dolomítico Podemos tener Cemento Calcario De calcita Podemos tener Ya decíamos Cemento silicio Podemos tener Como cemento También Óxidos de hierro O podemos tener Esto es otro Carbonato Siderita El cemento Es bastante Importante Porque dependiendo Del tipo De cemento Pues la roca Va a tener Una dureza Específica Va a tener Una ¿Cómo decirlo? Que dureza Se refiere En algunas Digamos De alguna manera Se refiere A que un Material No sea Rayado Pero aquí Me refiero A la dureza Coloquial A que no Podemos romper Algo A eso A eso Me refiero Con la dureza Que estamos Hablando aquí Entonces Dependiendo Del cemento La roca Va a ser Más fácil De romper O menos Fácil De romper Por ejemplo Si tenemos Un cemento El más duro Que es el cemento Silicio Pues si una roca Está cementada Con sílice Esa roca Va a ser Extremadamente Dura Muy 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 dura Habrá El caso Contrario En donde Una roca No tenga cemento Si también Existe Por lo tanto Esa roca Va a ser Una que Yo no necesité Con un martillo Pegarle Para poderla Desmoronar Sino que Solo con la mano La voy a poder Desmoronar Eso pues Me da indicios De que la roca No está cementada Cementa normalmente No se puede ver Bueno Si se puede ver Dependiendo del tamaño De la roca Podría verse Si una Si esa roca Está cementada O no ¿Por qué? Pues porque Yo voy a ver Los granos De esa roca Con una lupa Y voy a ver Si entre grano Y grano Hay algo Si yo puedo Hacer una diferenciación Clara entre los granos Digo no Pues esto no tiene cemento Este que Y pues también Habrán unos cementos Más duros Que otros Claro Claro El cemento Calcario También es duro Es durísimo Específicamente Estos dos Estos dos tipos De cemento Sílice Y cemento Calcario Como calcita Son extremadamente Duros Y un cemento Y un cemento Que puede ser Blando Puede ser Los cementos De óxidos De hierro ¿Cómo voy a ver Yo eso? Pues porque Los óxidos De hierro Tienen un color Característico Sí Como Como amarillento Como Pues color Como cobrizo Sí Entonces Yo voy a poder Ver eso En la roca Esa Eso Esta cementación Se da por precipitación De minerales En los espacios vacíos Como ya hemos dicho Rellenan el espacio Poral Y esos poros Pueden ser De origen primario O de origen secundario El origen primario Se refiere A si yo En la depositación Del material Al inicio De la historia De esta roca Cuando estoy hasta ahora Depositando ese material En una cuenca sedimentaria Si esos poros Ya quedaron ahí Sí Por ejemplo Una porosidad primaria Puede ser el espacio Que quedan Entre estos granos Sí Toda esta porosidad Que vemos aquí Podría considerarse primaria Sin embargo Puede haber porosidad secundaria Como vemos más adelante Y esa porosidad secundaria La dan Por ejemplo Procesos de disolución Asumamos que Este granito Que tenemos aquí Es un granito Que se puede Granito Pues grano No roca ígnea Este grano Composicionalmente Composicionalmente Se puede disolver ¿Sí? Digamos que es calcario Entonces Cuando llegue un fluido Que pueda disolverlo Va a empezar a corroer Los bordes De ese grano Ese proceso De disolución Es lo que va a generar La porosidad secundaria ¿Sí? Que puede ser por disolución O Cuando yo ya tengo La roca generada Vienen por aquí Procesos tectónicos A hacer de las suyas Y rompen por aquí La roca La rompen Por varios lados Entonces Pues eso también Genera una porosidad Pero al ser Posterior A la depositación Y Sí A la depositación Por ser posterior A la depositación Del material Pues vamos a hablar De porosidad secundaria En la roca Normalmente Pues ese tipo de cosas No se dice En un curso tan básico Pero Pero bueno La idea es que Vayamos conociendo Así sea De manera muy general Algunos términos Entonces El siguiente proceso Que puede experimentar La roca Es la recristalización Hablábamos ya De que Con la compactación Hay un aumento De temperatura Y un aumento De presión En la roca Entonces Ese Ese proceso De recristalización Es una respuesta A ese aumento De temperatura Y de presión Existe un cambio En el tamaño Específicamente A lo que se refiere Este proceso Es que hay un cambio En el tamaño Y en la orientación De los cristales Normalmente O no necesariamente Hay un cambio Composicional De la roca Pero si hay un cambio Mineralógico Puede existir Un cambio mineralógico ¿Por qué? Por ejemplo Aquí abajito Podemos ver Que si yo tengo Como un fósil Aquí Si se dan cuenta Esto puede ser Como Yo estoy viendo Una roca sedimentaria Con una lupa ¿Sí? La estoy viendo aquí En esta parte Y aquí Ustedes ven Que hay Por aquí Un fósil ¿Sí? Asumamos que es este Y asumamos que Ese organismo Construía su concha Con Bueno Que estaba Que estaba Compuesta de Aragonito ¿Sí? Que sabemos Que es carbonato De calcio Pero Pues en Un sistema Cristalino Específico Con el aumento De presión Y temperatura Ese aragonito Ya no es estable ¿Sí? Y tiene que Recristalizar O tiene que cambiar A otra estructura Cristalina Que es la calcita ¿Sí? Composicionalmente Son lo mismo Pero estructuralmente Hay un cambio Y eso hace que Hay un cambio Mineralógico ¿Sí? Ya no tengo Aragonito Sino tengo Calcita Entonces tenemos Cambios en el sistema Cristalino Y se deben Ya como dijimos Al aumento De temperatura Y de la presión Hay una tendencia General A que haya un aumento En el tamaño De los cristales O de los elementos Que tengamos allí No necesariamente Tiene que haber Un cambio Mineralógico ¿Sí? ¿Por qué? Porque Si ese Si ese organismo Acá No haya No hubiese Precipitado O no hubiese Construido Sus Su concha Con aragonito Sino directamente Con calcita Pues La calcita Simplemente Va a cambiar O va a recristalizar A Digamos Ustedes pueden ver Aquí Se empieza a perder Toda esta estructura Interna De la roca ¿Sí? Ya empiezo yo A perder La forma De los fósiles Porque Los cristales De calcita O el material De calcita Va a tender A aumentar El tamaño De esta forma De los cristales A generar cristales ¿Sí? Aquí Bueno Si uno ve más Si uno pudiera ver más pequeño Aquí la calcita Tal vez se encuentre Alguna estructura Cristalina Allí Pero Con el aumento De la presión De la temperatura Ese material De calcita Se va haciendo Cada vez más grande Como cristalitos ¿Sí? Y a medida que yo aumento Presión y temperatura Los cristales Se van haciendo Cada vez más grandes Que eso es lo que Quiere mostrar aquí Este dibujito Con lo que hace Aquí esta separación Digamos que esto ya sería Un cristal de calcita Por aquí tendría otro Y si yo sigo Con esas condiciones De presión y temperatura Voy a hacer que Esos cristales Vayan siendo Cada vez más grandes Parece que Como que se fueran Fusionando ¿Sí? Se van fusionando Cada vez más y más Al punto que Yo empiezo a perder Ya la estructura Interna de la roca Y empiezo a ver Solo cristales gigantes ¿Sí? Esto Que estoy O sea A este nivel Absurdo De que se pierde Todo lo que tengo Aquí adentro De la estructura Yo ya no puedo Reconocer fósiles Esto Es un proceso De metamorfismo ¿Sí? En las rocas sedimentarias Eso no se da tan fuerte Yo normalmente Tengo que Poder conservar Esta Estas características Internas de la roca Pero lo que sí Voy a ver En una roca sedimentaria Es que voy a pasar De tener una concha Vista de esta forma A tenerla Así como toda Fragmentadita Cuando yo la miro En sección delgada Voy a ver que Pareciera que estuviese Fragmentada Pero simplemente Es un crecimiento De los cristales Que se está dando En En esa En la concha De ese animal Y lo que les decía Esto ocurre Así a este nivel Ya son procesos Metamórficos Por ejemplo De generación De mármol ¿Sí? El cemento está compuesto De granos Muy pequeños No son granos No 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 necesariamente O sea No No son granos Propiamente Son como Podríamos decirlo Que Pues como les decía Eso viene disuelto En agua ¿Sí? Entonces No Si yo veo el agua Pues no No lo voy a ver Como si tuviéramos Sal En agua ¿Sí? Yo no la veo Cuando está disuelta No la puedo ver En el agua Pero Si disminuyo Si pongo a hervir Esa agua Y sobresaturo Ese líquido Pues la sal Ahí sí Va a empezar Otra vez a depositarse Eso es lo que ocurre acá Y no se deposita Como granitos Como pequeños punticos No Sino como masas Como masas Que pegan A los granos ¿Sí? No como No como partículas ¿Sí? Como redondeadas ¿Sí? Como no No es así Es como masas Más como una masa Que pega granos Como lo que vemos aquí ¿Sí? Aquí por ejemplo Es claro Reconocemos aquí Esto hay un aumento aquí Importante ¿No? Estamos viendo esta imagen Tiene un aumento importante Entonces lo que estamos viendo Por aquí Estos granitos pequeños Posiblemente A simple vista Con una lupa Yo no los pueda ver Esto es una sección delgada Yo posiblemente No pueda ver Esos granitos A simple vista Entonces aquí Un aumento importante Y esta masa No se ve Como Como si estuviera Como tierra ¿Sí? No es como que Yo tuviera ahí Polvo O algo así Ahí Concentrado ¿No? Eso es una masa Eso es una masa Que incluso es continua Si se dan cuenta Que hay continuidad En toda esa masa Siempre y cuando haya Conductos Por donde yo pueda pegar Digamos este poro Con poritos por acá Va a ser muy continuo Sí Eso es una masa Entre comillas Gigante Reemplazamiento Es otro proceso Que se puede dar Miren esta cosa Tan espectacular Que hay acá Esto Nosotros sabemos Que O hasta donde Hemos visto Pues los organismos No pueden Este Construir sus conchas Con pirita Este es pirita ¿Sí? Entonces Pues sabemos Que normalmente Un organismo Como una monita Genera su Concha con Carbonato de calcio Entonces ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? Por ejemplo Aquí también Este gastrópodo Que Asumimos que Podía generar Su concha Con carbonato de calcio Entonces Porque ahora Hay Berilo ¿Sí? Aquí está la confusión Del berilo Es un silicato También Por aquí tenemos Berilio Entonces Bueno ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? ¿Qué pasó con esto? La madera Esto es Un silópalo Es madera fósil Bueno Y cuando lo encontramos Bueno La composición Es sílice ¿Será que la madera Está compuesta De sílice? No Porque es una Es un compuesto orgánico Entonces ¿Qué pasó ahí? A eso se refiere El reemplazamiento Esto nos demuestra Que ha habido Un reemplazamiento Allí Y ese reemplazamiento Es un proceso Que se puede ver Como una Disolución Y un reemplazamiento Casi simultáneo Reemplazamiento El término Que todos manejamos ¿Sí? Cambiar una cosa Por otra En este caso Estamos cambiando Minerales ¿Sí? Disolvemos Un mineral Y rápidamente Reemplazamos O rellenamos Ese lugar Que disolvimos Con otro mineral Ese proceso De disolución Y reemplazamiento Es tan rápido Que hay una Conservación En la forma De la estructura Que se reemplaza ¿Sí? Es por eso Que nosotros Podemos ver Es la estructura Inicial De lo que Pues anteriormente Era ¿No? De antes De ese reemplazamiento Que estructura Tenía Entonces Lo que normalmente Se reemplaza Son las estructuras Hechas De minerales Solubles O material orgánico Esto es mineral soluble Esto era mineral soluble Y pues aquí Teníamos material orgánico ¿No? Es lo que se puede reemplazar En la clase De paleontología Van a ver Un poco más En detalle Este reemplazamiento A nivel Mineralógico ¿Cómo se da? ¿Sí? Que es muy importante En la parte De tafonomía De Conservación De De fósiles Pero también Puede existir La disolución Como ya hemos hablado Es un proceso Que me genera Porosidad secundaria Por aquí Por ejemplo Aquí ya lo están Ya lo están diciendo Miren Porosidad secundaria Y vemos Que esto Hacía parte De un mismo Clasto Un mismo Cristal ¿Sí? Si se dan cuenta Era algo así Recuerden No sé si les había dicho En fotografías pasadas Esto azul Es un tinte Simplemente me está mostrando Dónde están Dónde están Los poros ¿Sí? Normalmente Cuando uno hace una sección Delgada Y quiere ver eso Porosidad Entonces aplica un tinte Para que ese tinte Rellene los lugares vacíos Y se puede ver La porosidad Mucho más fácil Entonces aquí vemos Porosidad A partir de Una disolución Y lo que Es lo que se denomina Porosidad secundaria El proceso de disolución Pues ya lo Ayer hablamos de él Entonces creo que No es necesario Que nos quedemos Mucho tiempo acá Habíamos hablado Que En rocas Como las calizas Por ejemplo Donde tenemos material De calcita Necesitamos que el agua Sea Tenga algún contenido Ácido ¿Sí? ¿Por qué? Porque Lo que vamos a requerir Es del ión Hidrógeno ¿Sí? Que es el que Va a ayudar En esa disolución Entonces la disolución Hablábamos de que Eran dos materiales O bueno Por lo menos Un material Que estaba Sólido Y que Con una reacción Con agua O con un ácido Íbamos a tener La producción De Dos compuestos Al final Que iban a ser Solubles en agua ¿Sí? Y pues Eso es lo que Se denominaba Disolución Eso no es Diferente A lo que vimos ayer La Como ya vemos La disolución Genera porosidad secundaria Que es un rasgo Estructural Muy importante Dentro de la roca Porque aumenta La capacidad De almacenamiento De la misma Por ejemplo Normalmente En En cursos básicos Uno podría hablar De que las rocas Como tal Donde se almacena Agua O donde se almacena Hidrocarburo Son las rocas Clásticas Que las veremos hoy Compuestas de pedacitos De roca ¿Sí? Y específicamente En un tamaño Que es el tamaño Arena Entonces decíamos Podríamos decir Que son las arenitas Las que Las rocas Que son principalmente Rocas almacenadoras De agua O de hidrocarburo Sin embargo También podemos También puede ocurrir Que rocas Que no tienen Una porosidad primaria Como las Como las calizas ¿Sí? Que después veremos Pues que están Muy bien cementadas Por lo tanto No hay porosidad Sino que toda esa porosidad Está tapada Con carbonato de calcio Por todos estos Espacios porosos O espacios porales Perdón Viene Pues Agua O fluido Cargado de carbonato De calcio Y se deposita En todos esos En todos esos poros Por lo tanto No hay porosidad Y no habría espacio En donde Pueda yo almacenar Nada Ni agua Ni hidrocarburo Ni nada Pero con este Proceso de disolución Si yo puedo estudiar Bien esa área Y me doy cuenta Que en algún momento De la diagénesis Hubo disolución De la roca Entonces Este Pues Aumentan las posibilidades De que esa roca Que no tenía En principio Unas características De roca almacenadora De algún fluido Pues Luego de esa disolución Si tenga las características De almacen ¿Por qué? Por desarrollo De porosidad secundaria Y por último La autigénesis Que es un proceso En donde Pues Vemos que hay Aquí hay un desarrollo De nuevos minerales Dentro de la roca sedimentaria Eso quiere decir Que yo voy a encontrar Minerales aquí adentro O se van a generar minerales Que no venían De otros lugares Si no venían Con el sedimento Que se transportó No vienen de Ningún área fuente Para nada Se generan En la cuenca sedimentaria Se generan Por el proceso De diagénesis Es decir Se generan Porque Viene por aquí Un fluido cargado De cierta Pues con cierta Composición O se generan Porque Un aumento De la presión Por acá O por el aumento De temperatura Con la profundidad Se dan las condiciones Para que se genere Determinado mineral Como ese mineral No viene De ningún lado Si Sino que se genera En la cuenca Ese mineral Se denomina Un mineral Autigénico Lo contrario De eso Es un mineral Alogénico Si Es decir Todos esos minerales Que yo traigo De otro lado Que venían Con el sedimento Que los puedo ver Luego Yo en una sección Delgada Todos esos minerales Que vienen de otro lado Son minerales Alogénicos Los que se generan En la cuenca Son minerales Autigénicos Y ese es El proceso De autigénesis Que puede sufrir También la roca Como les decía No son procesos Que sean Necesarios O que sean Obligatorios Para la generación De una roca sedimentaria Sin embargo Si se pueden dar Y todo eso Todo esto Hace parte De la diagénesis De esos cambios Físicos y químicos Que experimenta el sedimento Luego de ser enterrado Entonces ahora sí Conociendo un poco De la historia De cómo se genera Una roca Cierto Vamos a hablar Ahora sí Específicamente De rocas De clasificación De rocas Y las rocas sedimentarias Para empezar A abordar este tema Podemos decir Que se pueden Agrupar En dos Grandes grupos El primer grupo Son las rocas Clásticas Y el segundo Gran grupo Son las rocas Químicas Podríamos decir En términos Muy generales Que Las rocas Clásticas Son las rocas Que se generan A partir de la Meteorización Mecánica ¿Sí? ¿Qué hacía la meteorización Mecánica? Pues cogía una roca Muy grande Y la empezaba a partir Y partir en pedacitos Cada vez más pequeños Si ustedes se dan cuenta Esta roca clástica Está compuesta De pedacitos ¿Sí? De pedacitos Es decir De los productos De la meteorización Mecánica Por otro lado Tenemos las rocas Químicas Que son principalmente El producto De la meteorización Química ¿Sí? Entonces hablábamos Que había un material Principal Que yo estaba Disolviendo Continuamente Ese líquido Que disuelve Ese material Pues estará De alguna manera Pues almacenando En algún lado O pensémoslo De esa manera Y cada vez Como está Disolviendo Y disolviendo Y disolviendo Una roca Específica Pues cada vez Se va enriqueciendo Más En algunos En algunos Diones Al punto que Llega al punto De Al punto que Debe Depositar O debe Precipitar Esos diones Cuando pues ya Está sobresaturado Esa precipitación De Esos diones Es lo que genera Las rocas químicas Hoy vamos a hablar Específicamente De las rocas Clásticas Y la siguiente Clase Hablaremos De las rocas Químicas Entonces Bueno Hablemos De la primera Clasificación Que podemos Tener con Respecto A las rocas Clásticas No perdamos De vista Que en este Momento Estamos hablando De las rocas Clásticas Y esta Clasificación Es desde el Punto de vista Textural Cuando hablamos De la textura De una roca Estamos hablando Del tamaño De su grano Eso es un concepto Muy importante Tienen que tenerlo Claro La textura De la roca Hace referencia Al tamaño De grano De esa roca Y Vemos aquí Ahora si Podemos llegar A que el Sedimento Dependiendo Del tamaño Que tenga Va a recibir Un nombre Por ejemplo Si aquí Vemos Estamos viendo Milímetros Entonces Entonces Un sedimento Que tenga Menos De 1 Sobre 256 Agos De milímetro Se denominará Una arcilla Si Este Aquí pues También podemos ver Rangos Desde 1 Sobre 256 Hasta 1 Sobre 16 Milímetros Se denominará Limo Entre 1 Sobre 16 A 2 Milímetros Denominaremos eso Arena Hasta ahora Estamos hablando De material Suelto Por eso Esto es Sedimento Todavía no es Roca Entre 2 Milímetros Y hacia arriba En general Podemos definir Eso como Una grava Si Ustedes ven aquí Que pues Hay más Subdivisiones Este Y no son Las únicas Aquí también Podemos hablar De arena Muy fina Arena Fina Arena Media Arena Groesa Arena Muy gruesa También tienen Sus Sus rangos De tamaño Aquí podemos Hablar De guijarros De guijos De cantos De bloques Es decir También hay otra Subdivisión Más fina De esto Pero recordemos Que estamos Hablando De un nivel Básico Entonces quedémonos Con lo que vemos Aquí Esa grava Se puede Diferenciar En tamaños Bloques Cuando está Entre 64 Bueno De 64 Milímetros Hacia arriba Eso ya Podría Denominarse Un bloque Y entre Dos milímetros A 64 Milímetros Denominaremos Esos cantos Ok Esto en cuanto Al sedimento Cuando ya La roca Cuando ya Este sedimento Se litifica Es decir Se compacta Y sufre Cementación O bueno Sufre solo Compactación Dependerá Este Entonces ahí Si podemos Hablar De Que a partir De esa grava Hemos generado Un conglomerado Que es la roca Sedimentaria Que está compuesta De Clastos Tamaño Grava O que hemos Generado Una arenita Que es una roca Sedimentaria Que está compuesta Principalmente De Clastos Tamaño Arena O que hemos Generado Una Esto no Desde ahora Cambiamos el nombre A eso Eso se denomina Una arcillolita Si Si es una roca Que está Construida A partir De De Sedimentos Tamaño Arcilla Entonces La denominaremos Arcillolita Si Principalmente Tiene Sedimentos Tamaño Limo Entonces La denominaremos Limolita Recuerden Esa arcillolita Lo que pasa Es que Pues aquí Utilizamos Aquí Este libro Es Como español De España Entonces Se utiliza Ese término De lutita Pero realmente El término Correcto Es arcillolita Entonces Veamos Que es una Arcillolita Ya hemos Visto por allí Que se denominaba Una arcillolita A una roca Sedimentaria Que está compuesta Principalmente De Sedimentos Tamaño Arcilla Cierto Lo podemos ver Aquí Ya estamos Hablando Desde Esto no lo saqué Del libro Sino les voy a decir Más o menos Algunas características Importantes En campo Entonces Que voy a encontrar Yo en la roca Arcillolita En campo Voy a encontrar Primero Que la puedo Puedo tener Dos Tipos Como de dureza Pero de la dureza Que les había dicho De esa capacidad De resistirse A que yo la aparto A esa dureza Entonces Pueden haber Arcillolitas Que sean Muy blandas O que sean Muy duras ¿Sí? Y eso se referirá A si Tiene Si fue Cementada Si tiene cemento O no lo tiene Si lo tiene Va a ser muy dura Si no lo tiene Va a ser muy blandita Ese blandito Tiene un término Que se domina Friable Normalmente Se utiliza Con arenas Si yo puedo Coger la arena Y la puedo Como dañar ¿Sí? La puedo volver Otra vez Sedimento Con la mano Solo con la mano Entonces diremos Que esa es Una arenita Friable ¿Sí? Entonces Las arcillolitas Pueden ser muy duras O pueden ser blandas Normalmente Uno Encontrará En esas arcillolitas Algún tipo De estructura Laminar ¿Sí? Como laminitas Uno va a ver Dentro de Dentro de la Arcilla No siempre Pero posiblemente Las puede ver En algún momento En estas caras Así aplanadas Puede ver algo así Como laminitas Delgadas O puede que no las vea Si yo cogiese Una lupa De 10 aumentos Una lupa Digamos Normal En un campo Básico ¿Sí? No Es decir No un microscopio Porque pues no Eso no No aplicaría Muy bien acá Aunque en un microscopio Tampoco se puede ver Mucho Pero si cogiera una Si cogiera una lupa Y la pusiera por aquí Y acercara ahí Mi ojo Yo no vería granos Quedaría todavía Todavía no podría ver Los granos Así A simple vista Solo con una lupa ¿Sí? No podrían verse Las arcillolitas Pueden tener Muchos colores Y el color Pues me hablará De Puede ser De su cemento Por ejemplo O de su enriquecimiento Si tengo Una arcillolita De colores Amarillentos Cobrizos Pues ya sabré Que tiene un contenido De hierro Si la arcillolita Es Por otro lado Oscura Pues ya sabemos Que esos colores Oscuros Me están dando Indicios de Que tiene un contenido De materia orgánica Importante Por otro lado Tenemos Ah bueno Aquí Recordándoles Que el término De lutita En cuanto A geología Como ciencia El término De lutita Es obsoleto Y Solo se usa En términos Ingenieriles ¿Sí? Se hablará de lutita Este tipo de rocas Por otro lado Tenemos las arenitas O las areniscas Pueden encontrar Esa roca En la bibliografía Citada De esas dos maneras Como arenita O como arenisca Yo prefiero El término arenita ¿Sí? Qué pena una pregunta Es que su merced Respecto a la dureza De la roca Dijo el término Friable Para referirse Hablando Y para referirse A que es dura O sea Para la ruptura ¿Cómo sería el término? Ah para dura Se dice Es Competente Gracias Sí Competente Y Friable ¿Ok? Sí Cuando una roca Es dura Muy dura Hablamos de la competencia De la roca Cuando hablamos De Lo blando De la roca Pues decimos Que es friable Pero como les digo Bueno Competente Se puede aplicar También Podría aplicarse Arcillolitas Pero el término Friable Sí es más Aplicable A Arenitas Esperen a ver Si puedo hacer Algo por aquí ¿Cómo hago esto? A ver ¿Sí pueden ver Ese acercamiento Que acabé de hacer? Listo Entonces vean Por aquí Que tenemos Un acercamiento A una roca A una arenita Y en este En este caso Sí pueden ver Los granos Este acercamiento Que se está haciendo Acá es con una lupa También Eso es lo que vamos a ver Cuando veamos La roca con una lupa Aunque En muchas arenitas A simple vista Sin ninguna lupa Podemos ver Los granitos Podemos hacer La La distinción Entre un grano Y otro Sí Eso se va a poder ver En algunos casos Por ejemplo Cuando el tamaño De esta roca Es Arenita Gruesa Sí En esos tamaños De arenita Ya Ya Grandes Podemos ver Es posible que podamos Ver los granos A simple vista Sin embargo Si estamos hablando De una arenita Media O una arenita Fina Necesitaremos La ayuda De una lupa Cuando vemos En una lupa Esto es lo que vamos A encontrar Que podemos ver Unos granitos Por ejemplo Por aquí Ustedes ven un granito Otro color Por aquí Ven un granito Sí Por aquí Ven otro granito De otro color Entonces Por aquí Ya empezamos a ver A poder Reconocer Qué tipo de minerales Está De qué tipo de minerales Está compuesta La roca Por ejemplo Vemos aquí Unos oscuritos Sí Eso será un mineral Y aquí Estos Como Vítreos Eso pues Es cuarzo Pero es otro mineral Sí Entonces por aquí Tenemos un mineral Por acá Tenemos otro mineral Y a partir De esos minerales Podemos hacer Una clasificación Luego Luego Podremos Podremos hacer Una clasificación Composicional De esa arena Sí Recordemos que Esta 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 visión Que les estoy dando De Inicial Es Es la manera De clasificar Las rocas Desde el punto de vista Textural Desde el punto de vista De su tamaño De grano Sí Luego veremos El punto de vista Composicional Ok Entonces Pues no No es Para nada Extraño La definición Que vamos a dar Una arenita Se forma De clastos Tamaño arena Principalmente Y ese Principalmente Es muy importante Porque no quiere decir Que yo Voy a tener En todas las arenitas Solo Granos Tamaño Arena Sino que también Puedo tener Allí Metidos Clastos Clastos De tamaño Arcilla Por ejemplo O de tamaño Limo También Ahí Sí Pero que Principalmente Desde el punto de vista De la cantidad Que la mayor cantidad De granos Sea de tamaño arena Pues eso ya Se denominará Una arenita ¿Sí? Aquí hay los matices Que ustedes quieran Esto puede también Denominarse Arenita Lodosa Arenita Arcillosa Arenita Limosa ¿Sí? Es por eso que les digo Que Para que sea arenita Tiene que tener Principalmente arena Pero puede tener Otros tamaños ¿Sí? Incluso Incluso Pueden existir Las arenitas Conglomeráticas Que son arenitas Que También tienen Algunos Clastos Tamaño Conglomerado Y recordemos Que no es Muy extraño Ver aquí Un tamaño Conglomerado Porque el conglomerado Empieza Con granos mayores A 2 milímetros ¿Sí? Entonces Si yo tengo Una cantidad Obviamente Una cantidad Apreciable Yo no le voy a decir A esto Arenita conglomerática Solo porque yo la encuentre Por aquí Me haya durado Unos 4 días Buscando Y midiendo granos Y me di cuenta Que por aquí Hay uno que Tiene 2 milímetros Y ya Porque ese grano Existe Entonces yo lo voy a llamar Esto una arenita Conglomerática No Sino que Tiene que ser Apreciable Que hay una cantidad De granos De ese tamaño Para que yo diga Bueno esto Este tamaño De grano No es el principal Pero es importante De alguna manera Tengo que hacer Ver eso En el nombre Que le voy a dar A la roca ¿Sí? Entonces ¿Cómo hago notar eso? Pues Poniéndole un apellido A la roca Arenita conglomerática Arenita lodosa Arenita arcillosa Pasa lo contrario ¿No? También puedo tener Una lodolita No sé Arenítica O una arcillolita limosa O una limolita arcillosa Todo ese tipo Todo ese tipo de cosas Tienen lugar acá ¿Cómo se va a definir eso? Obviamente A punta de A punta de lupa Eso no se puede hacer Para eso ya necesitamos Microscopios Y necesitamos hacer Un conteo Entonces Lo que se hace Es hacer una sección Delgada Una sección delgada Simplemente Escoge una partecita De esta roca Digamos que de esta Una partecita De esa roca La voy a A poner en un vidrio De los de microscopio No sé cómo se llaman Y Este Voy a poner por aquí Un pedacito de Cambiamos el color Voy a poner por aquí Un pedacito de roca Digamos que la puede cortar así Y le puede dar Una forma A la base Una forma plana Para poderla pegar Al vidrio ¿No? A partir de Por aquí Lijar y bijar Y bijar Esta parte Voy a empezar A desgastar La roca Poco a poco La voy desgastando Hasta Que llegue A una Que sea muy delgada Muy muy delgada Ya esa roca Ahí Tratamos de hacer El dibujito Lo mejor posible Entonces ya tenemos Por aquí El vidriecito Para el microscopio Y la roca Sigue ahí Pero ya está Muy rebajada Si ya casi Que si uno la ve Sin lupa Ni nada Si no la tuviera En la mano Esta muestra Prácticamente puede ver De lado a lado Si Pero ahí se ve Un poquito Más grisáceo Por acá Se ve Un poquito Más grisáceo Hacia el otro lado Pues Y eso pues Me estaría mostrando Que todavía Ahí queda algo Una película Muy delgada De esta roca Sea de esta O de esta Cualquiera Una roca Ígnea También se le puede Hacer sección Delgada Una roca Metamórfica A todas Las rocas Luego de eso Luego eso Se va a poner En un microscopio Y la interacción Entre los minerales Que yo tengo ahí Con la luz Del microscopio Pues me va a permitir A mí Darme cuenta O caracterizar Los minerales Me va a permitir Reconocer los minerales Porque cada uno De esos minerales Va a interactuar Con la luz De una manera Diferente Como yo ya puedo Hacer esto Y ya puedo ver Una roca En microscopio Entonces Asumamos que ya Tenemos esa roca En un microscopio Que son las secciones Que hemos visto Pero asumamos Algo así Más o menos Ahí estoy viendo Una roca En un microscopio Normalmente uno ve así Un circulito ahí A donde uno está Apuntando con el microscopio Y vamos a encontrar Como estamos hablando De rocas sedimentarias Entonces vamos a ver Granitos por acá De diferentes tamaños Sí Más o menos Normalmente Pues siempre tendrá Que predominar Uno O predominar Dos tamaños No puede ser Como cualquier cosa Ahí Aunque pues Pueden haber casos Pero lo Digamos que lo más usual Es que predomine Algún tamaño Entonces tenemos Algo así Digamos Y por aquí Todo esto está relleno Con este tipo De tamaño Así En este momento Pues Digamos que El aumento Es muy alto Pero quedémonos Hasta ahí Que es muy alto Es un aumento Que digamos Estamos viendo Algo que no Podríamos ver A simple vista Así de fácil Y definamos Aquí una vez Conceptos De rocas sedimentarias Hablemos del concepto De Armazón Y el concepto De matriz El armazón De una roca Sedimentaria Se refiere A Estas A los granitos Más grandes ¿Sí? El armazón De esa roca Serían Estos granitos Más grandes Por ejemplo Digamos que tenemos Esta roca Está compuesta Por un lado Esos granitos Grandes Son cuarzo ¿Sí? Y estos granitos Más pequeños Van a ser A ver Inventémonos Salgo Pel de espato ¿Sí? Pel de espato Entonces si yo les digo A ustedes ¿Cuál es la composición Del armazón? El armazón Sería Estos granos Más grandes Entonces ustedes van a decir No, el armazón Está compuesto De cuarzo Ese es el armazón ¿Cuál es la matriz? La matriz Entonces serían Estos granos Más pequeños ¿De qué está compuesta La matriz de la roca? De fel de espato Entonces Por un lado Tenemos El armazón Y Dese cuenta Que esto Solo tiene sentido El armazón Bueno La matriz Y el armazón No necesariamente Están en todas Las rocas Y La matriz Solo tendría sentido Si yo tuviera armazón Si yo no tengo armazón Pues entonces Pierde el sentido La matriz Ya no Yo no puedo definir Una matriz Digamos esto Asuman que esto es redondo Y entonces Tengo muchos granitos Por aquí Aproximadamente Del mismo tamaño Y todos los granitos Son de cuarzo En ese caso Pues yo no puedo Hablar de matriz ¿Sí? Porque la matriz Estrictamente Es un concepto O es un Sí Es un concepto Que se tiene Para el tamaño De grano Más pequeño Que el tamaño Principal Y que está Rellenando Los espacios Que hay entre Esos tamaños Principales Entre esos Clastos De tamaños Principales Yo voy a tener Otro material De relleno Dentro de esos Dentro de esos Clastos Que va a ser Más pequeño Que va a ser Más fino Y ese es El concepto De matriz Si esto Si estos granos Más grandes Fueran tamaño Grava Entonces La matriz Podría ser De qué tamaños A ver ustedes Si entendieron Participen Por favor Si el armazón Es de grava De tamaño Grava De qué tamaño Podría ser La matriz ¿Sí? Ricardo Sierra Dice Que tamaño Arena Exactamente Exactamente Limo O arcilla Exactamente Eso es Si el armazón Es tamaño Grava Yo podría decir Que la matriz Está compuesta De Los tamaños Que sean De arena Tamaños Limo Tamaños Arcilla Tamaños Más finos ¿Sí? Si El armazón Ahora ya no es Tamaño Grava Si no es Tamaño Arcilla Perdón Si es tamaño Arena Entonces el armazón Serían esos Clastos que yo Encuentro Que están Entre los granos De arena Que son de Tamaño Arcilla O de Tamaño Limo ¿Sí? Ese es el Concepto De matriz Y el concepto De armazón ¿Ok? Aquí en las rocas sedimentarias También se pueden Analizar cosas como Los contactos Que hay entre granos ¿Sí? Eso también me puede dar Información por ejemplo De la compactación De la roca Sí Eso va a tener Que ver con Cómo se están Tocando esos granos Yo puedo tener Contactos Puntuales O bueno Yo puedo tener Granos flotantes Es decir Que no se están Tocando ¿Cierto? Este Y en ese caso Pues Hablaremos que Aquí no hay compactación ¿Sí? Los granos Ni siquiera se están Tocando No hubo la suficiente Presión Como para unirlos Bien Pero También puedo tener Contactos puntuales Contactos puntuales Entre Bueno Contactos puntuales Entre granos ¿Cierto? Se están tocando En algunos puntos Eso ya me habla De que hay mayor Compactación Pero también Puedo tener Contactos Este Longitudinales Es decir Que ya Los clasos Están tocando Están tocando En una Longitud mayor Como digamos así ¿Sí? Hasta que Pueda yo tener Algo como Un contacto Este Crenulado Por acá Que ya Haya sido Tanta la presión Que la unión Entre dos granos Se puede observar ¿Sí? Se puede observar De esta manera Se parece Como una fusión De granos Eso también Se puede estudiar En las rocas Sedimentarias Y también Y pues obviamente Como les estoy diciendo Me da Me da información Acerca de la Compactación De la roca Pero yo también Puedo ver Otras cosas De la roca ¿Por qué Será que yo Siempre pinto Un Un Clasto Como redondo Como si eso Fuera lo único Que se pudiera Observar En una roca Eso es mentira También puedo encontrar Clastos alargados ¿Sí? También puedo encontrar Clastos angulosos Con muchas formas ¿Sí? Angulosos Que tengan puntas Que tengan todo este tipo De cosas Y aquí Para poder Describir eso Hablaremos ya De la Selección Espero que estén Dibujando estas cosas Bueno pues si alguien Para Para no Tal vez que no pierdan La idea Pero si no han copiado O algo así Les voy a dar un minutico Para que Aterricen la idea Lo que llevamos hasta ahora Lo aterricen Lo escriban Y Para poder borrar esto Y Y seguir Hablando de selección Gracias por ver el video 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 Bueno listo ¿Alguien necesita más tiempo? Perfecto Entonces borremos Hablemos ahora de Selección Y por acá Esfericidad La selección Se va a referir A La relación Que yo tengo Entre Diferentes Tamaños De clastos En la misma Rock Retomemos Por aquí Otra vez Estamos viendo Una sección Delgada Nuevamente Y Perdió el lápiz Ok Y tenemos Entonces Muchos clastos Muy similares En tamaño Muy similares En tamaño Todos 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 Cuando eso Ocurra Diremos Que tendremos Una Buena Selección ¿Sí? ¿Por qué? Porque La selección Se refiere A Nuevamente A la cantidad De tamaños Que yo tenga En una roca Una roca Estará bien Seleccionada Si Tiene El mismo Tamaño De granos Dentro De esa roca Y estará Mal Seleccionada Si Aparte Que si Tenga dos O tres Grupos De granos Que predominen Allí Por ejemplo Si yo tuviera Estos son Granos De grava Tamaño Grava Y por aquí La matriz Tenemos matriz Ya cuando ocurre Matriz La selección Es mala Podemos decir Ya que la selección Es mala Porque Ya tenemos Dos tamaños De granos ¿Sí? Este Puede estar Podemos hablar De Rocas Bien seleccionadas Rocas muy bien Seleccionadas Rocas medianamente Seleccionadas Rocas mal Seleccionadas Y esa selección Pues tiene que ver Con El flujo O la manera Más bien Con el fluido Que transportó Ese material Allí ¿Sí? El fluido Que Puede seleccionar Los clastos De la mejor Manera Es el El viento El aire Como tal Pero el viento Es el que puede Seleccionar Muy bien Es el que puede Tener la mayor Selección Si nosotros vamos A una playa Por ejemplo Normalmente Las arenitas Que Fueron generadas Con sedimentos De playa Están muy bien Seleccionadas Porque ¿Quién es el que Selecciona eso? Pues por una parte El viento ¿Sí? Por otra parte Las olas Que retrabajan Continuamente ¿Sí? Van y vienen Van y vienen Van y vienen Van lavando Van lavando Van lavando Van lavando La parte De estos Estos Tamaños Más finos Se los van llevando Poco a poco Poco a poco Y van dejando Solo un tamaño Predominante Allí Bueno Y hablando Teniendo en cuenta Lo que hablamos Con respecto A la energía Del fluido Y al tamaño De grano ¿Quién me puede Explicar Por qué Si yo Por qué En un ambiente Costero Puede haber Una buena Selección Profe ¿Me escucha? Sí Siga Tal vez Porque Los ríos Que Han alimentado La sedimentación En las zonas Costeras Pues Sirven Como un filtro De De Qué partículas Van a llegar A ese ambiente Costero Entonces Pues en las zonas Bueno En los diferentes Sitios De un río Puede Haberse depositado Cierto tipo De material Y Los que Logró El río Transportar Pues van a tener Un tipo De tamaño Que Que fueron Que han sido Transportados De manera ¿Cómo decirlo? Que el río Ha tenido La suficiente Energía Para llevarlos Y hay otros Tipos De sedimentos Que se han ido Quedando En el Transcur Bueno En el Trayecto Del río Sí estoy Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Eso se cumple Específicamente Podríamos decir En algunos casos En los tamaños Finos Tal vez Cuando hablamos De ríos Que llegan Pues tal vez A lagos O ese tipo De cosas Así El río Como tal Cuando va Va Pues por su Curso Y pues Obviamente También tenemos Que Hay una Limitación Allí Y es que Tendríamos que Considerar Siempre Un perfil De río Pues como El Tradicional ¿No? Que pasamos De una Zona De alta Montaña Entonces va Muy energizado Tiene mucho Caudal Tiene mucha Energía Perdón Y Pues va De unas zonas Muy Altas Con un alto Gradiente Topográfico O sea Una alta Pendiente Y cada vez Que el río Pues va En el Transcurso Del viaje Hacia el mar Pues va Perdiendo Cada vez Ese gradiente Topográfico Esa pendiente Entonces pues Obviamente Va perdiendo Paulatinamente Va perdiendo Energía Y va a tener Que ir Depositando Y depositando En su Transcurso Algunos Tamaños Los primeros Tamaños Que va a depositar Pues son Los más Grandes Porque Pues son Los más Difíciles De cargar Si Empieza A perder Energía Pues lo Primero Que se va Depositar Es esos Materiales Más Grandes Que Necesitan Más Energía Para ser Transportados Al final Con un Perfil De río De esta Manera Si Convencional Por decirlo De alguna Manera Pues al Final Lo único Que voy A tener Es Asumamos Tamaños Arcillosos ¿Sí? Entonces Claro Selección Pero No Sería Lo único Y pues Aquí hay Unas Restricciones Bastante Marcadas De que El río Tendría Que ser Por una Parte Muy Largo Larguísimo Y por otra Parte No Podrían Haber Cambios De Gradiente Cambios De Pendiente Y pues Nosotros Sabemos Que los Ríos Pueden Tener Cambios De Pendiente Si Por ejemplo Puede Por aquí Haber Una Cascada Y Ya Cambiarle El Tamaño O Cambiar La Energía Del Fluido De Ese Flujo Y Hacer Que Ese Río Pueda Transportar Nuevamente Material Más Grande Si En Este Caso Como Les Decía Este Hablaba De Un Ambiente Costero Y Y La Cuestión Es Que Claro Como Yo Lo Que Necesito O Lo Que Habíamos Dicho Es Que Se Requiere Cierta Cierto Rango De Energía Para Que Yo Pueda Transportar Algún Tipo O Alguna Tamaño Del Material Si Yo Estoy Continuamente Con Las Olas Retrabajando Esa Costa Asumimos Que Por aquí Está La Arena Y Por aquí Están Las Olas Chocando Con Esa Costa Yo Tengo Un Material Por aquí De Arena Y Continuamente Voy Esa Arena Esa Perdón Esa En Estas Condiciones Obviamente Eso Dependerá Mucho Del Clima Pero Digamos Que Esas Olas Tienen Una Energía Determinada Y Que Es Una Energía Que Es Constante Si Esa Energía Que Tiene Va A Poder Transportar Estos Granitos Más Pequeños Que Asumamos Que Es Limo Si Va A Tener Energía Suficiente Para Transportar Ese Limo Pero No La Suficiente Para Transportar Esta Arena Gruesa Si Por lo Tanto Como Las Olas Van Y Vienen Van Y Vienen Van Y Vienen Yo Puedo Decir Que Las Olas Están Lavando El Material Si Y Al Están Llevando Y Están Solo Dejando El Material De Tamaño Arena Esto Es Una Manera De Aumentar La Selección De Un Sedimento Si Entonces Las Olas Pueden Seleccionar Muy Bien El Sedimento Pero Si Hablamos De Un Fluido Que Si Que Efectivamente Selecciona De La Mejor Manera Y Por Definición Lo Hace Es El Aire Si Con Las Corrientes Del Viento Con Las Corrientes De Aire Perdón Si El Viento Es El Agente De Transporte Que Va A Seleccionar De Una Mejor Manera Los Sedimentos Entonces Cuando Encontremos Una Arenita Muy Bien Seleccionada Obviamente No Vamos a Hablar De Selección De Una Grava Por ejemplo Una Grava Bien Seleccionada No Puede Estar Transportada Por Viento El Viento No Tiene La Capacidad De Transportar Gravas Son Muy Grandes Ya Pero Si Puede Transportar Arena Y Una Arena Bien Seleccionada Con Otras Características Que Yo Puedo Haber Internamente De La Estructura De La Roca Pues Ya Me Dan Un Indicio Fuerte De Que El Agente Que Transportó Ese Sedimento Fue El Viento Si Los Ríos Normalmente Como les Decía Tienen Una Una Limitación Es que El Río Tendría Que Tener Un Perfil Muy Generalizado Y Eso No Es Lo Que Ocurre Normalmente Con Los Ríos Entonces Los Ríos Realmente El Agua Como Tal No Es Por A Prior Y No Es Un Fluido Que Pueda Seleccionar Bien Si Seleccionará Bien Cuando Tiene Mucha Mucha Energía Si Porque Deja Las Las Cabeceras De Los Ríos Si Ustedes Se Dan Cuenta En Las Cabeceras Están Tremendas Rocas Gigantescas Si Que El Río No Puede Mover Que Solo Puede Mover En Temporadas De Lluvias Altas Pero Que Mientras No Exista Esa Cauda El Fuerte El Va Dejar En Esa Parte De La Cabecera Va Dejar Unas Rocas Gigantes De Alguna Manera Hay Una Selección Allí Porque Va A Encontrar Principalmente Rocas Muy Grandes Si Pero Si Si Uno Mira Dentro De Esas Rocas Más Grandes Habrá Material Más Pequeño Y Cuando Voy Bajando Por El Río Cada vez Me Dando Más Cuenta Que Dejan De Ocurrir Principalmente Algún Tamaño De Roca Y Voy A Encontrar Más Bien Una Mezcla Entonces Los Ríos En General Decimos Que No Son Buenos Seleccionando Material Después Cuando Veamos Ambientes Fluviales Nos Daremos Cuenta Por Que No Seleccionan Y Nos Daremos Cuenta También Que Dentro Del Río Hay Unas Variaciones De Energía Que Impiden Que Esa Selección Sea Buena Pero A Este Nivel Digamos Que Los Ríos En General No Podían Seleccionar Bien Y Pero Pues Obviamente Pueden Haber Casos En Donde Eso No Ocurra Que Sean Bueno Seleccionando Pero El Agente Transporte Que Vamos A Relacionar Más Directamente Con Una Buena Selección Es El Viento Y Mal Selección Puede Ser El Agua Pero Si Hablamos De Malísima Selección Tendremos Que Hablar Ya Del Hielo Si Ese Si Es El Que No Selecciona Absolutamente Nada Ahí Vamos A Encontrar Tamaños Desde Bloques Hasta Arcillas Eso Si Es Una Selección Terrible Y Eso Es Eso Es Propio De Del Hielo De La Manera Como El Hielo Transporta Que También Lo Verán Cuando Veamos Ambientes Glaciales La Manera En Que Se Transporta El Sedimento En La Columna De Hielo Que Puede Ser En La Parte Basal Del Hielo O Puede Ser Directamente El Material Dentro Del Hielo Y Eso Hace Que El Hielo Este El Flujo Del Hielo Sea O El Hielo Como Tal Sea Un Agente De Selección Muy Pobre Es decir Que Con La Selección Si Se dan Cuenta Ya Hemos Hablado De Muchos Ambientes Si Hemos Hablado De Ambientes Glaciales Hemos Hablado De Ambientes Fluviales De Ambientes Eólicos Que Son Esos Que Por ejemplo En Los Desiertos Donde La Gente Principal Es El Viento Todo Eso Lo Podemos Sacar A Partir De De Hacer Una Un Un Análisis Una Evaluación Desde El Punto De Vista De La Selección De La Roca Ok No Hemos Podido Con Esto Listo Entonces Tenemos Buena Selección O Mala Selección Y Eso Me Hablará Del Fluido Que Transportó Ese Material ¿A qué Se Referirá La Esfericidad La Esfericidad Va a Tener Que Ver Con Que Bueno Aquí Hablamos También No Es Solo De Selección Sino Que Ya Recordé La Redondez Antes De Hablar De La Esfericidad Hablemos De La Redondez Selección Redondez La Redondez Tiene Que Ver Con Que Tan Anguloso Es El Clasto Que Tan Anguloso Es Si Entonces Hablaremos De Redondez Por Ejemplo Cuando Tengamos Un Clasto Más o Menos Así Asumamos Que No Tiene Estos Piquitos Que Le Duje Que Es Así Muy Liso Que En Sus Bordes Es Muy Liso Muy Liso Por Ejemplo Algo Como Esto A pesar De Que Sea Alargado No Necesariamente Tiene Que Ser Circular Mejor Dicho Perfecto No Cuando Hablamos De Redondez Nos Referimos Es A Esas Irregularidades En Los Bordes Si Por 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 Aquí Hablaremos De Que La Redondez Es Mayor En Este De La Derecha ¿Por Qué? Porque Es Mucho Más Liso En Sus Bordes Este Tiene Menos Redondez Porque Sus Bordes Son Mucho Más Angulosos Ok A Eso Nos Referiremos Con Redondez Y Esa Redondez Que Ha Sufrido Ese Material A Mayor Cantidad De Transporte Mayor Redondez Ok A Mayor Cantidad De Transporte Mayor Redondez ¿Por Qué? Porque Si yo Tengo En Un Fluido Puede Hacer Viento Puede Hacer Hielo No Mentira Saquen El Hielo Porque No Necesariamente Tienen Que Chocar Los Clastros Cuando Van En Hielo Pero Si Cuando Están En Agua Cuando Están En Viento Ellos Se Pueden Chocar Con Todos Esos Choques Que Ellos Tienen En Esas Interacciones Que Ellos Tienen Empiezan A Alisarse Ellos Mismos Estas Irregularidades Si Estos Ángulos Ellos Mismos Empiezan A Chocarse Y Empiezan A Arrancarse Estos Pedacitos Entonces La Cada Cada Vez Los Granitos Sean Más Redondeados Si Más Redondeados Más Lisos En Su Superficie Es decir Que A Mayor Redondez Mayor Transporte En El Caso De La Roca Sedimental Es Como Yo Lo Que Veo Es El Resultado Yo Voy A ver La Redondez Y Voy A Poder Inferir Acerca De Qué Cantidad O Cuánto Transporte Tuvo Que Tener Ese Desde Donde Se Arrancó Ese Material Ese Lugar De Donde Se Arrancó El Material Se Denomina La Roca Madre Ok Entonces Como Yo Sé Yo Puedo Mirar La Composición De Esto Si Y Yo Puedo Saber Qué Tanto Se Ha Transportado Este Material Entonces Asumamos Que Aquí Vamos A Asum Que Aquí Dentro De Esta Roca Tenemos Este Tipo De Minerales De De Clastos Poco Redondeados Acá Voy a Decir Entonces Bueno Esto Sufrió Poquísimo Transporte Por Lo Tanto La Roca Fuente O La Roca Madre Está Muy Cerca De Ese Lugar Donde Yo Encontré Esta Roca Si Está Muy Cerca Porque El Lo Haga Lo No Lo Tanto Todo La Roca Puede Tener Cástos Con La Redondez Porque La Roca Madre No Puede Ser Solo Una Pueden Ser Muchas sí, pero bueno, dejémoslo hasta aquí porque si no nos enloquecemos con esto por ahora bueno, muchachos yo voy a dejar la clase por aquí no pensé que me fuera a extender pero estos conceptos había que trabajarlos la siguiente clase vamos a seguir con el concepto un poquito más con el concepto de redondez y con el concepto de esfericidad pasamos a explicar un poquito los conglomerados y ya nos encargamos de abordar la clasificación de rocas clásticas desde el punto de vista ya no textural sino composicional y luego veremos las rocas químicas ok, entonces que tengan un buen día y muchas gracias por estar en clase gracias a todos gracias a todos Gracias. 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 Gracias.